Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su rugepe José María se dispuso un bocadita a su casa Ricardo saca tu treinta porque es conmigo de mar Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a la loma Tendieron sus carabinas y hoyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro ver Y te juro que te quieres porque siempre te decí Cuál es un saludo para mis hijos De parte de unos compas Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Cuál es un saludo para los monstruos de parte del compas Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Y échale compas Que suene y que suene Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti yo ya tenía otro ver Si te dije que te quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer De tu amor ya pertenece a otra mujer ¡Oh, no, 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 no! Y ay, 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 ay Dicen que la gente es mala, yo digo que es donde el quiera, el que anda buscando pleitos, los encuentra donde el quiera. Pando lo más del lugar donde hay amigos sinceros, aunque andan muy bien armados y tienen mucho dinero, ayudan al campesino pagándoles bien el sueldo. Voy a mencionar los nombres de esos amigos sinceros, saben muy bien trabajar para ayudar a su pueblo, esos amigos se encuentran en un pueblo de guerreros. Felicia no es un amigo que le gusta cooperar. Lo sigue toda la gente de aquel bonito lugar, porque se ha portado bien y no le ha ido muy mal. Mario Martínez es muy noble, un hombre de honestidad. Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar. Es un amigo sincero, nadie lo puede negar. Francisco y Jesús Martínez son hombres cooperativos. Gentes que buscan la paz y tienen muchos amigos, viven allá en Pandonoma, un pueblito conocido. A todos pido disculpas, ya terminé de cantar. A todos pido disculpas, ya terminé de cantar. A todos pido disculpas, ya terminé de cantar.